bueno pues vamos a explicaros un poco el tema de los aireadores lo que realmente me preocupa a mí de los aireadores es que de la vibración se terminan moviendo como podéis ver tengo yo aquí uno que es el que tengo con mi plecostomos tiene dos salidas y demás espera para 90 litros iba más que sobra vale yo lo tengo sujeto un par de escuadras y demás simplemente para que la vibración la absorba la escuadra y no toque pared ni toque nada de esta forma evitamos que haga ruido que la verdad es que a las seis de la tarde pues da lo mismo pero a las cinco de la mañana pues es bastante incómodo el ruido sobre todo si eres de sueño ligero y demás bueno el problema que tengo ahora así lo puedo enseñar bien pues el problema es este de aquí la nueva pecera de 68 litros vale tiene este tiene este grado qué pasa bueno de momento aguanta y la verdad que no hace ruido pero de vez en cuando cuando se mueve pues si hace ruido y pega con todo igual pues da mucho por saco así que lo que voy a hacer es enseñaros como una estructura un poco un apaño así para que se quede sujeto igual que el de la pared pero en este caso como está en medio de una mesa a ver qué tal va quedando bueno luego primero más importante es tomar bien las medidas de lo que vamos a necesitar vale en este caso va a ser una estructura hecha con un listón de madera lo veis es de dos por dos si no recuerdo mal dos centímetros por dos centímetros y nada simplemente voy a coger el ancho de la pecera ahí notas como vibra pues el ancho de la pecera vale da 30 voy a hacerlo un poquito más pequeño para que no me ocupe toda la mesa vale lo voy a hacer de 25 de largo para ponerlo en el medio y que no haya problemas y el ancho pues yo creo que de unos 10 yo creo que 10 es suficiente bueno una vez tenemos las medidas pues simplemente es cortar los listones y ahora os enseñaré cómo ponerlos otro aspecto importante de los aireadores si lo ponéis por debajo del nivel del agua de la pecera puede ser que se os quede sin electricidad haga algún algún problema con el agua y se empieza a salir por el tubo del aire os podéis imaginar lo que yo supondría tipo como si estuviera sifonando la pecera pues lo mismo pero con el tubito del aire bueno voy a cortar voy a ir poniéndolo todo y os voy enseñando cómo queda bueno pues ya he cortado los cuatro trozos vale esto va a ir así vale esto va a ir así vale y el otro en este lado lo que me gusta a mí es pasarle luego la lima bueno pues a mí me gusta limar las esquinas vale así no hay problema voy a limarlo y ahora seguimos una vez tenemos ya todo limado vale lo que consiste ahora es hacer un taladro previo para que el tornillo entre sin problemas y no nos rompa el listón debido... vale pues este es el tornillo que voy a utilizar unos tirafondos como podéis ver yo creo que ahí va a quedar bien bueno como veis ahí como veis ahí como veis ahí más o menos veis lo que ocupa ahí quedan a mitad ¿cuál es el problema? si no descarnamos un poco la madera vale este tipo de listones se abren se rajaría y bueno pues no nos serviría para nada vale entonces lo que hacemos es meter un pequeño taladro vale más o menos puesto en el centro y lo único que tenemos que hacer es que luego nos coincida con el que vamos a poner en el lateral vale así entonces es atravesar un poco dándole un previo y luego pondríamos el tornillo y ya estaría vamos a ello y os enseño como queda el resultado bueno pues ya tenemos la mitad vale como veis aquí y ahora quedaría repetir el mismo proceso con esto aquí vale voy a ello y ya os enseño todo terminado ya tengo la base preparada vale entonces ahí entonces ahora la idea es poner una L vale que va a ir aquí en el centro sube y va a tener un poco hacia el lateral vale justo para que el el aireador quede en el centro vale entonces para ello calculo la mitad y ponemos el soporte hacia arriba voy a ir viendo porque a lo mejor no hace falta que sea muy alto pero bueno ahora lo voy a medir todo bien y ya lo dejo preparado pequeño detalle en esta parte de aquí da igual como quede la cabeza del tornillo porque bueno no va a rozar en ninguna parte pero esta parte de aquí conviene que vaya avellanado vale para que la cabeza entre hasta abajo y no nos roce la mesa si en algún momento se mueve vale así que bueno le echo con la misma dremel a ver si enfoca esto con la misma dremel le echo ahí esto yo creo no lo enfoca mucho así bueno bueno ahí lo veis vale más o menos queda ahí veis el avellanado ahora lo repaso un poco bueno queda muy allá pero bueno voy probando a la vez que voy metiendo el tornillo voy probando a ver como queda vale bueno voy a ya tengo los dos trozos cortados vale además los tengo ya juntos también con tornillo ahí estamos vale pues lo veis aquí esta es la L entonces la idea es que esto vaya ahí puesto esto así vale vale entonces al ir así pues el aireador se suspende desde aquí y bueno en principio no debería caerse ni nada vamos a ver qué tal quede el invento al final bueno pues ya está terminado vale cuál es el inconveniente que tiene ahora bueno al haber puesto solo un tornillo ejerce de eje vale lo que significa que si hacemos mucha presión pero bueno digamos que lo podemos plegar y no lo podemos llevar a otro sitio vale así que para evitar esto voy a poner unas grapas bueno pues aquí viendo todas las superficies vamos a poner grapas así sirve también de refuerzo un poco por todas estas zonas vale voy a ponerlas y y vamos a ver qué tal queda vale veis como quedan las grapas tanto por ahí como por abajo vale si veis que arañan porque alguna no ha quedado bien metida pues bueno ponéis un filtro de estos que pegan y arreglado vale así ya por lo menos pues bueno no nos lo llevamos de viaje bueno pues ahora ya solo queda hacer la parte de arriba vale lo que viene siendo esta parte aquí vale y voy a ver si le puedo hacer unos orificios para que pase el cable y poderlo sujetar de una forma óptima voy a ver que se me ocurre y ahora os lo enseño pues más o menos ya está terminado os hacéis un poco una idea de lo que he hecho he hecho dos ranuras para meter el cable yo sé que no es la mejor forma de hacerlo pero bueno de esta forma ya se le pueden poner un par de bridas esto ya queda alto ya no vibra ya no suena no hace ruido veis como va puesto vale pues por ejemplo algo así y aquí si queréis ahora le voy a poner un par de bridas para que veáis como queda y esto ya no se mueve ni para atrás vamos a verlo bueno pues con un par de bridas ya veréis que bien queda bueno bien por lo menos queda práctico no sé si bien o mal a mí me gusta la verdad es que yo la estética me da bastante igual en las cosas yo necesito que sean útiles como es el caso entonces este aquí vale ese ya no se mueve vamos a dejar que quede la brida en el mismo sitio bueno pues este quedaría aquí vale ahora se le pega un corte y esto queda perfecto bueno pues ya lo tendríamos este es el soporte que he hecho voy a terminar de conectarlo y ahora os lo enseño en su sitio ya está terminado vale aquí lo podéis ver perfecto vale está cableado ya no me molesta el cable el oxígeno igual así que nada por mi parte está todo terminado espero que os haya gustado y que os sirva para que lo hagáis vosotros en vuestros acuarios si es que lo necesitáis un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo y y Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.